El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky dijo El erotismo es una de las claves para conocerse uno mismo Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Bueno pues, vamos a recibir el primer caso de hoy Señor director, que pasen los litigantes Doctor Apolo, necesito que todo vuelva a ser como antes Yo sé lo que quiero, nada ni nadie me va a hacer cambiar Buenas tardes y bienvenidos Gracias Cristian, tú eres el demandante de este caso Así es doctora Estás demandando a Valeria Explícame, ¿quién es Valeria? ¿Por qué la estás demandando? ¿Y qué exiges para resolver este caso? Correcto doctora, primeramente muchas gracias Demando a mi esposa, ya que ella se está volviendo completamente loca En vez de estar reaccionando de cierta manera correcto Se le está botando el chango, se está yendo en el viaje Yo la amo mucho y no quiero que nuestro matrimonio se vaya por la borda Entonces, ¿qué pides? Primeramente, a ella yo la conocí hace tres años Tenemos dos años de casados Ella yo la conocí en México en mi último año de carrera En unos combates de karate A mí me llama mucho la atención lo que son estos eventos de contacto Yo acudí, ella la miré combatiendo Me llamó muchísimo la atención Yo fui con ella, le saqué plática Hubo una química increíble en el momento Duramos un año de novios Pues esto nos llevó a casarnos Antes de casarnos Pues yo lo consulté con mis padres acá en Estados Unidos Yo le dije que si estaban de acuerdo Ellos me apoyaron sin ningún problema Más sin embargo, me dijeron pues de que Firmáramos lo que es un contrato De bienes separados Un acuerdo prenucial Así es Ok Yo le platiqué a ella de esto Ella estuvo de acuerdo, no hubo ningún problema Nos mudamos a Estados Unidos El momento que nos mudamos a Estados Unidos Ella se empezó a comportar de cierta manera extraña Ya que se empezó a ir de lado la relación Ella no quería que estuviera con ella en la cama Eras un aburrido, es lo que pasaba Yo hablaba con ella después del trabajo Esperando pues que me recibiera bien ¿En qué me encuentro? Pues llegar a la casa La comida a veces no estaba hecha Le hablaba bien No había la conversación adecuada Eras un cerrado Empezó a ir mal ¿Y qué pasó con la química increíble que tuvieron al principio? Es lo que yo quisiera saber Por eso es que vengo a que me ayude A que le den alguna terapia o algo ¿Pero una terapia de qué índole? ¿Psicológica? Sí, psicológica, sexual Si la pueden internar o algo ¿Qué pasa? ¿Cómo crees? ¿Pero cuál es el problema? Porque estoy que no entiendo nada Fíjese, un día llego del trabajo Se estaba bañando Yo entro al cuarto Pues como algunas otras veces lo hice Pues soy su esposo Entré, quise acariciarla Y ella se vuelve loca y me saca golpes Ella practica lo que es taekwondo Imagínese la clase de golpes que da Yo quedé desconcertado Yo bajé a la cocina por un vaso de agua Estuve un ratito queriendo analizar qué era lo que pasaba Subí Me quedé, fíjese, dos horas Dos horas Mirando Tocase, ella frente al espejo Tocándose Ay, mija, qué hermosa estás Cómo me amo Y agarrándose el cabello Y yo me quedé de ¿Qué es lo que está pasando? Después, a los días Regreso otra vez del trabajo Entro a mi cuarto ¿Y qué es lo que me encuentro? Me encuentro el cuarto lleno de espejos Completamente lleno de espejos Al momento puedo hacer lo que yo quiera Y al momento de que abro la puerta Me la encuentro en la cama Acostada de Ay, Dios, gracias por mandarme a este ángel tan rico Y que no sé qué Y yo me quedé Bueno, esta anda fumada, drogada o algo ¿Qué le pasa? O sea, que ella es como que está enamorada de sí misma Sí Por eso es que le digo que necesita ayuda Sí Después de eso Se vino una amiga Pues a vivir a Estados Unidos Amiga de nosotros Yo pensé que esto iba a mejorar la situación Que ella iba a tener con alguien con quien platicar Algo Pues la iba a distraer Y eso me iba a ayudar a mí Pues como su esposo Y a la relación Para que ya no estuviera tambaleando Claro, claro ¿Y qué es lo que me encuentro? Pues de que En vez de ayudar Perjudicó absolutamente todo Sigieron todas las cosas igual No hubo Pues No hubo mejoría No, para nada Ok Entonces, estás aquí pidiendo un tratamiento psicológico Para tu esposa Porque consideras De que hay algo sexualmente distorsionado Así es En la vida de ella Y esto está desbaratando el matrimonio de ustedes Correcto Ok ¿Tienes alguna evidencia? Sí, de hecho A los días a mí me hablan por teléfono Una amiga y me dice Oye, ya miraste ¿Qué es lo que anda circulando en Facebook? Y pues yo desconcertado Entro a Facebook ¿Y qué es lo que me encuentro? Yo producción Le pasé Lo que te encontraste en Facebook Exacto ¿Cómo te atreves? Veamos, señor director Lo que se encontró en Facebook ¿Cómo te atreves? Sí, andas publicando absolutamente todo Pero es para mis amigos solamente El enfermo eres tú ¿Tú? ¿Qué te pasa? Doctora ¿Cómo te atreves? En realidad necesita ayuda Bueno, espérate Déjame ver esto Claro que no El enfermo eres tú ¿Cómo te atreves? Estás completamente mal Date cuenta Ya que tú no me complaces sexualmente ¿Pero qué significa? Espérate, espérate Mire, doctora Eso es lo que le digo Y ella puso esto en Facebook ¿Cómo te atreves? ¿Tú pusiste esto en Facebook Para que tus amigos lo vieran? ¿Tus amigos? Sí, no le veo nada de malo Tus amigos, no tu marido No, no Con mi marido ya no hay confianza Es lo que le digo, doctora Está mal Necesita ayuda ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿Cómo te atreves? Esos enfermos Andar publicando eso ¿Pero cómo va a ser enfermo Que él publique eso? ¿Enfermo que lo pongas tú En el Facebook? No, porque eso Se lo quise transmitir A mis amigos ¿Qué cosa querías transmitirle A tus amigos? ¿Y qué amigos tienes tú Que no puedas tener Que puedas compartir Con tu esposo? Yo no sé ¿Qué es lo que le pasa, doctora? No, la relación Ya se fracturó Desde hace mucho tiempo, doctora Sí Y pues es por eso Que tampoco lo tengo en Facebook Y bueno En mi espacio Yo puedo publicar Lo que yo quiera Yo no sé ¿Qué es lo que le pasa? Como le digo En realidad Necesita ayuda Y por eso es que Vengo con usted Espero que nos pueda ayudar Porque como le digo Yo la amo Más sin embargo No quiero que nuestro matrimonio Se vaya al norte Yo no quiero estar contigo Valeria La respuesta es que ¿No quieres estar con él? Así es, doctora Principalmente No estoy loca Segundo Vengo aquí Porque quiero divorciarme De mi esposo Me tiene harta Me tienes harta Ya no quiero estar contigo Entiéndelo Tres También vengo Para que me ayuden A solucionar Lo de los bienes Mancomunados Lo que él tiene Antes de nuestro matrimonio No me interesa Durante nuestro matrimonio Forjamos una cuenta de ahorro Ya que a nuestra amiga Le estamos rentando Un departamento En la casa Por lo tanto Ella deposita mensualmente Mil dólares Y durante 16 meses Ese dinero Se supone Que ahí debe de estar Pero este tipejo Me desbancó Ya no está ese dinero Ya no está ese dinero Para estar con espejos Tocándote ahí Y yo necesito el 50% De ese dinero Que son 8 mil dólares Doctora Ese dinero Para mí es muy importante Ya que voy a dar Un paso Radical en mi vida Voy a dejar a un lado Los espejos Facebook Y Voy a realizar Una ceremonia Para casarme Conmigo misma Ve doctora Lo que le digo Necesita ayuda No necesito ayuda Claro que si necesitas ayuda No necesito ayuda Tienes que darte cuenta No necesito ayuda He llegado a este punto Que cosa es He llegado a este punto Pero a ver Explícame lo de la ceremonia Para casarte contigo misma De donde vas a conseguir Hacer esta ceremonia Quien te va a llegar Quien te va a hacer Esta ceremonia Y que valor tiene Que valor tiene Una ceremonia Para casarse con uno mismo Si el mat O sea El mat A ver A ver Déjame tomar un receso Para yo poderme Despejar un poco Porque esto De una ceremonia Para casarse contigo misma Me desconcertó A un nivel Que no No sabría Ni como explicarte Voy a hacer un receso A la vuelta Explícame Es completamente loca ¿A qué viene todo esto? ¿Para qué te casaste Con otra persona Sabiendo que te amabas A ti misma Y que querías Formalizar la relación Contigo Oiga esta Regresamos después De este corto receso No me satisface sexualmente Y pues no No me llena ¿Y para qué estoy contigo? ¿Para qué? ¿Para qué mentir? Comprendo a Valeria Porque pasé por eso O sea ¿Tú te casaste contigo misma? Bueno Conocí a una persona Que me satisface Realmente un Un moreno Grandote Y pues Un negrón Un negrón Como para qué cuento ¿No? Caso cerrado Caso cerrado Cristian y Valeria Se conocen hace Tres años Llevan dos años Casados El problema es Que Cristian Se ha dado cuenta Que su esposa Está enamorada De sí misma Y dejó de hacerle El amor a él Porque se lo hacía A ella todo el tiempo Primero con espejos Ella sola Se grababa Lo publicó En Facebook También Para que sus amigos Lo vieran No para que él Lo viera Él lo vio De coincidencia Porque otra persona Le llamó la atención Y ella responde De que está harta De la relación con él Que ya no lo quiere Que se quiere divorciar Y que el dinero Que acumularon Dentro del matrimonio Que son 16 mil dólares Que ella quiere La mitad de ese dinero Para hacer una ceremonia Y casarse consigo misma Así es doctora Explícame ¿Cuál es el propósito De casarse con uno mismo? En primera instancia Yo llegué a este punto Ya que estoy decepcionada Triste Harta De tener relaciones Con personas Hombres Mujeres Más grandes Que yo Más chico No me interesa Hombres Más chicos Más grandes Y que no me satisfacían Sexualmente Es por ello Que yo he descubierto Que yo sola He llegado a ese punto En el de Sentirme Placenteramente Sexualmente Bien Y no tan solo eso Si no es más Más allá de espiritual De una armonía De un equilibrio Total En todos los aspectos De mi vida Está completamente Fuera de sus casillas Perfecto Todo eso me hace sentido Exacto Lo que no me hace sentido Es el matrimonio Contigo misma ¿Para qué? ¿Qué es esa ceremonia? ¿Qué te va a aportar? ¿Qué te va a conceder? ¿Cuál es la razón? ¿Y por qué tan cara? ¿Te vas de luna de miel Contigo a dónde? Esa decisión que tomé Una amiga Me estuvo Dando información De que es por ejemplo Una amiga Que se casó Con un edificio O en África Hay mujeres Que se casan Consigo mismas Y son Más que nada Para comprometerse Públicamente Y no necesitan De una persona Para ser felices Venimos al mundo Solos Y solos Nos vamos Es por eso Como las monjas Se entregan a Dios Yo me entrego también A mí misma Porque me amo Porque me quiero Porque me gusto Y porque no necesito De un hombre De una mujer Para satisfacerme ¿Para qué te casaste con él? ¿Cuál fue la razón De casarte con él? Al principio Me casé enamorada Y confundida Y me quise dar La última oportunidad Pensando en que Podía tener una Una relación Un matrimonio Pero me di cuenta Es de valientes Es de valientes Es de valientes Y de comprometerse Públicamente De que no necesito A nadie De que Yo misma Me imagino que si te casas Contigo misma No te puedes casar Con más nadie Pero estás casada Contigo misma ¿No? Exacto Exacto Pero no me cierra La posibilidad De salir con amistades Claro Pero bueno Yo mis principios De serme fiel Respetarme Perfecto Comprometerme Yo no lo hago No te respeto Hola Tú no me llenas Por si no quiero estar contigo Cristina Cristina Tú eres testigo Del demandante ¿No? Sí Ok Bueno ¿Conoces a estas personas? Sí Sí, somos amigos Somos amigas Somos amigas de la infancia Mi amiga fue la que me indujo Y la que me dio Toda la información De que en África Las chicas Se casan consigo mismas Y con los edificios Y todo eso Ya me encantaste Ok, perfecto Ok Bueno ¿Qué vienes a testificar? Yo más que nada Comprendo a Valeria Porque pasé por eso O sea ¿Tú te casaste contigo misma? Yo tuve Bueno Yo sí me quería casar Conmigo misma Porque pasé igualmente Desilusiones Decepciones Amorosas Bueno Todo lo que una mujer pasa ¿No? Pasamos lo mismo Pasé Pasé Ahora estoy feliz Realmente Porque en México Conocí Bueno Conocí a una persona Que me satisfació Realmente Un Un moreno Grandote Y pues Un negrón Me gustó tu negrón Como para qué cuento ¿No? Entonces Yo lo que le quiero transmitir A mi hermana Amiga Es que Cambie de esas ideas ¿Pero cómo te atreves a decir Que cambia Si tú también pasaste por eso Hasta que conoció su negrón Chiquitita por favor Simplemente lo que necesitas Es un hombre Yo no necesito un hombre Y si se puede un morenazo ¿Por qué no? No gracias Yo estoy completamente segura De lo que quiero Y nada Ni nadie me va a hacer cambiar Ni terapias Ni nada Consíguete un buen hombre Vamos a decirle a la doctora Vivian González Que pase un momento Para ver si esto Que está pasando aquí Con esta muchacha Está dentro del ámbito De la norma O está En la estratosfera En Marte En Urano Ay doctora Me voy a casar conmigo ¿Sí? No, como va a haber bodas aquí Caray Bueno, dígame ¿Esto qué cosa es? Es un reconocimiento social Así mismo como una boda Es una festividad social De reconocer que estoy Alguien me está haciendo feliz Y yo estoy haciendo feliz A alguien más Cuando uno se casa a sí mismo Es un reconocimiento social De que soy feliz La felicidad la tengo yo Dentro de mí Nadie me la tiene que proveer Si no es algo que viene Es un proceso interno Ok doctora, perfecto Los matrimonios Son mucho más allá Que un reconocimiento social Conceden privilegios Y responsabilidades Y usualmente Tienen razones de ser O sea En bases en las leyes Y todo Y mi pregunta es Esta relación Consigo misma Que trae ella Está dentro de la norma De los seres humanos Enamorarse Y masturbarse Y el amor con uno mismo Me recuerda La película de Dorian Gray Se enamoró de sí mismo Pudiéramos decir Inferir De que pueden encerar Ciertas personalidades Algunos rasgos Excesivamente egocentristas Preocupaciones consigo mismo Algo narcisista Pero no todo el mundo Tiene ese perfil de personalidad Hay personas sencillamente Que me siento feliz Conmigo misma En mi soltería Quiero disfrutarlo Quiero compartirlo Es un compromiso De ser feliz yo No necesito más nadie Y lo hace públicamente Claro No tiene ningún valor Definitivamente Tengo entendido Me estaba diciendo producción Que Anderson Cooper Hice una entrevista Con un tema parecido ¿Usted sabe de esto? Eso es correcto Una muchacha que se llama Nadine Que después de pasar Un matrimonio Bastante fuerte Que perdió inclusive Sus dos hijos Pues decidió Cambiar su vida Después de obviamente Irse para la calle Fumar Irse a la vida Libertinaje Pues decidió entonces Reencontrarse Sí mismo Y celebrar De que Soy feliz conmigo Conmigo misma Dime algo Cristian Es cierto Lo que me dijo Ella Del acuerdo Prematrimonial O sea Lo que tienes Cada cual Antes de casarse Es de cada cual Pero lo que acumulan Dentro del matrimonio Es del matrimonio Eso es correcto Sí Yo saqué El dinero De la cuenta Para que ella No estuviera Malgastándolo En espejos Y cosas de esas Yo sé Lo que gasto Mi dinero Ok Y quiero que me regreses Eso Pero estarías de acuerdo Que si ustedes se divorcian Lo que se acumuló Dentro del matrimonio Debiera de ser dividido A la mitad Sí, correcto Sin embargo A mí me gustaría Invertir ese dinero En alguna terapia Para ella misma Pero yo creo que Tú no te has dado cuenta Que este caso Se pasó de terapia Ya O sea A ella no le interesa Mínimamente Ninguna terapia Y ella no tiene Ninguna enfermedad mental Es una modalidad ¿Entiendes? Al final de cuentas Te debes de sentir Muy orgulloso Porque cuando tus amigos Te pregunten ¿Y por qué te divorciaste? No le vas a tener Que decir Que tu esposa Te engañó Con otro Te engañó Con ella misma Eso es mejor Por lo menos No hay cuernos Ahí envueltos En el medio ¿No? Decisión del caso Hijo Busca el amor En otra mujer Porque esta Que está a tu lado No le interesa El amor contigo Les voy a conceder El divorcio Considero que el matrimonio Está irremediablemente Roto Y lo que hayan Acumulado Dentro del matrimonio Que no esté cubierto Por el contrato Prenunciar La mitad Le toca a ella Dáselo Y cada cual Por su camino Espero encuentres El amor verdadero He dicho Caso cerrado Mira tú Me parece que este caso No va a durar Mucho tiempo O sea Es un sentimiento Que estoy sintiendo ya No te voy a dar nada Tú la Tenías que